Lectura del primer libro de los reyes Había un hombre llamado Nabot, de Jezreel, que era dueño de un viñedo ubicado en Jezreel, al lado del palacio de Aqab, rey de Samaria. Cierto día, Aqab le dijo a Nabot, Ya que tu viñedo está tan cerca de mi palacio, me gustaría comprarlo para usarlo como huerta. A cambio te daré un viñedo mejor, o bien, si prefieres, te pagaré con dinero. Pero Nabot respondió, El señor me libre de entregar la herencia que me dejaron mis antepasados. Entonces Aqab regresó a su casa enojado y de mal humor por la respuesta de Nabot, y se acostó de cara a la pared y no quiso comer. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás tan disgustado que no quieres comer nada? Le pedí a Nabot que me vendiera su viñedo. Incluso le ofrecí canjeárselo por otro mejor, pero no quiso. ¿Acaso no eres tú el rey de Israel? Levántate y come algo. No te preocupes por eso. Yo te conseguiré el viñedo de Nabot. Entonces, ella escribió cartas en nombre de Aqab, las selló con el sello del rey, y las envió a los ancianos y a los demás líderes de la ciudad donde vivía Nabot. En esas cartas daba la siguiente orden. Convoquen a todos los ciudadanos a que se reúnan para tener un tiempo de ayuno, y denle a Nabot un lugar de honor. Luego, sienten a dos sinvergüenzas frente a él que lo acusen de maldecir a Dios y al rey. Después sáquenlo y mátenlo a pedradas. Así que los ancianos y los demás líderes de la ciudad siguieron las instrucciones que Jezabel había escrito en las cartas. Proclamaron a Yuno y pusieron a Nabot en un lugar prominente ante la gente. Luego, llegaron los dos sinvergüenzas y se sentaron frente a él. Entonces, acusaron a Nabot ante todos los presentes, diciendo. Entonces, arrastraron a Nabot hasta sacarlo de la ciudad y lo mataron a pedradas. Después, los líderes de la ciudad mandaron a decirle a Jezabel. ¡Nabot fue apedreado hasta morir! En cuanto Jezabel oyó la noticia, le dijo a Acab. ¿Recuerdas el viñedo que Nabot no quería venderte? Bueno, pues ahora es tuyo. Nabot está muerto. Entonces Acab bajó de inmediato al viñedo de Nabot para tomarlo en posesión. Atiende a mis gemidos, Señor. Señor, escucha mis palabras. Atiende a mis gemidos. Haz caso de mis gritos de socorro, Rey mío y Dios mío. Atiende a mis gemidos, Señor. Tú no eres un Dios que ame la maldad, ni el malvado es tu huésped, ni el arrogante se mantiene en tu presencia. Atiende a mis gemidos, Señor. Detestas a los malhechores, destruyes a los mentirosos. Al hombre sanguinario y traicionero lo aborrece el Señor. Atiende a mis gemidos, Señor. Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Oísteis que fue dicho Ojo por ojo Y diente por diente Pero yo os digo No resistáis al malo Antes bien A cualquiera que te golpee en la mejilla derecha Vuélvele también la otra Y al que quiera ponerte a pleito Y quitarte la túnica Déjale también la capa Y a quien te obliga a llevar carga por una milla Ve con él Dos Al que te pida Dale Y al que quiera tomar de ti prestado No se lo rehúses No se lo rehúes No se lo rehúes No al que yo no